Nuestro paciente en este video tiene un puente dental que le reemplaza sus dientes anteriores. A ella no le gusta porque no es muy estético. Lo estamos seccionando y recomiendo para descubrir que por debajo, los dientes que están sosteniendo este puente tienen metal y tienen caries. Debemos bloquear este metal. Y lo que estamos haciendo en este momento después de escanear para un nuevo puente es poner una temporal para que nuestra paciente esté cómoda y esté segura de sí misma mientras se espera por la restauración final. Esperen el resultado final en el próximo video. Estén atentos. Si te gustó este video suscríbete a mi canal y envíame todas las preguntitas y comentarios.